¿Cómo nace esa pasión desde niño a Fernando por la investigación? Bueno, yo le puedo contestar. En verdad, creo que esto es una genética de mis padres, luchar por una situación justa, porque la gente sea justa. Siempre mi madre, por ejemplo, que nosotros seis hijos, nos enseñó a ser justos del uno con el otro. Y mi hijo Fernando siempre tuvo una muy buena convivencia con mis padres, con mis hermanos. Entonces, él aprendió este principio de la generosidad, del desprendimiento, de valorar mucho a la familia y de compartir lo poco o lo mucho que se tenía. Entonces, él, en realidad, desde pequeño yo me daba cuenta que él era muy distinto, muy distinto. En ese tiempo nosotros, pues, en Sevilla nacieron todos mis seis hijos. Todos. Y mi hijo, por ejemplo, algo tan grande, tan grande, que él no ha mentido nada. Él, por ejemplo, dijo la verdad. Él, desde los 12 años, él ya tenía una cementera de trigo. La razón es de que una tía de mi esposo era muy cariñosa, muy cariñosa con mi hijo. Él era el primogénito y ella era una señora muy acomodada. Tenía muchas tierras, muchos sembrados. Y en ese pueblo tan pequeño figuraba mucho contar con eso. Y ella le regaló un terreno, por ejemplo, donde entró unos dos quintales de trigo. Se entiende que en ese tiempo se cosechaba el ciento por uno. Entonces, Fernando, de 12 años, era dueño de una cementera de trigo. Y el trabajador, y la sacándole adelante. Pero en persona, de no creer. Siempre fue elegante para estar un rato paseándose. Era con ternito, con ropa linda, todo, todo. Pero el rato de salir al campo a cegar, a coger esa gavilla, a abrazar. Tenía una pasión por la agricultura, una pasión por la siembra. ¿Me entiende? Sembrar. Y él siempre decía, vamos a cosechar el trigo. Y llegamos nosotros a tener una maquinaria que se llamaba en ese entonces la trilladora. Ahora hay unas cegadoras más ópticas. Pero era una trilladora donde se metía la gavilla y salía el trigo limpio. Entonces, él ya feliz con sus quintales de trigo. Y en Alausí había los que compraban el grano. Iban con los camiones a comprar en las eras, a donde uno hacía la cosecha.